Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural para que vos disfrutes del Rojas. Y en ese sentido vamos a charlar con Fernanda Bengoetchea sobre Introducción al Entrenamiento Multicomponente con Adultos Mayores. Hola Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de tenerte acá, de poder charlar este curso. Bueno, y empecemos, el tiempo es breve y nos corre. ¿Qué nos puede decir de este curso? Quiero decir que este curso es una herramienta indispensable para todas aquellas personas que trabajen con personas mayores, tanto en su atención como en el cuidado. Sabemos que el envejecimiento está puesto de moda, se han puesto también en rigor muchos viejismos, muchos edadismos, muchos prejuicios en contra de este grupo etario, y la verdad que el entrenamiento multicomponente hace foco en un envejecimiento activo y saludable, donde el objetivo es trabajar la funcionalidad de las personas mayores, brindarles un poquito de, o mejorar su autonomía, la capacidad de decisión en tanto los movimientos, en levantarse de una silla, sentarse en una silla, decidir en qué momento se quieren peinar y en qué momento no se quieren peinar. Todo esto depende mucho de esta capacidad funcional que se va perdiendo a lo largo de la vida, y que si no se entrena, es irrecuperable. Bien. ¿Y hay algún requisito, o vamos por parte, a quién iría orientado, bueno, lo acabas de decir, pero a quién iría directamente orientado y cuáles son los requisitos para hacer el curso? El curso está orientado, como dije, es de amplio espectro, es para todas aquellas personas que trabajen con personas mayores, pero específicamente a profesores de educación física o talleristas, ya sea de PAMI u PAMI, de centros culturales, de centros de jubilados, para cuidadores también, y por qué no, para familiares que se encargan también del cuidado de personas mayores dentro de sus casas. Lo que van a aprender a trabajar en este seminario, que es corto, que es de dos meses, es un poco cómo fomentar la autonomía a través del ejercicio. Qué tipos de ejercicio están indicados, o sea, no es un trabajo kinesiólogo rehabilitador, es un trabajo de prevención. Entonces, como todo trabajo de prevención, lo que hacemos es atajar antes, o evitar que esto suceda a lo largo del tiempo. Las herramientas que van a tener el trabajo son de medición, saber cómo hacer una pequeña evaluación funcional, si la persona se puede parar, si se puede sentar, y en el caso de que pueda, cómo reforzar esto que tienen, y en el caso de que no puedan, cómo mejorar esto que se ha perdido. Bien, perfecto. Bueno, para todos aquellos y aquellas que quieran averiguar un poco más, deben ingresar en www.rojas.uva.ar. www.rojas.uva.ar, la página de Rojas, ahí van a tener toda la información sobre este curso, para poder comunicarse si tienen alguna duda, pero está todo ahí, ingresen a la página. Fernanda, ¿nos ha quedado algo por decir algo que quieras agregar? No, que están todos, ¿a quedó? Sí, dije que no, y después agregué. Sí, quedaron cosas para decir. Qué contradictoria que se está, Fernanda. Que están todos sumamente invitados, es una herramienta que no se pueden perder, porque además de trabajar sobre la capacidad funcional de las personas mayores, vamos a meternos en el mundo del envejecimiento, vamos a ver qué es esto de envejecer, a partir de cuándo envejecemos, cuál es el trato, cuál es el trato digno, cuáles son los derechos que se tienen, y en función de todas estas herramientas, generar nosotros también nuestro propio envejecimiento. Bien, bien, porque no hay que olvidarse que, con suerte, todos vamos a llegar. Entonces hay que estar ahí preparados. Bueno, muchísimas gracias, Fede, por haber estado, un gusto charlar con vos, y ojalá podamos hacerlo de manera más extensa la próxima. Cuando quieras, acá estoy, me podés encontrar, Sebastián. Te agradezco mucha la oportunidad. Por favor, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.